Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de abril del año 2024. Vamos a hablar de cómo Sánchez se cargó en el año 2022 la infraestructura hidrológica de tal forma que la sequía del año pasado, 2023, fue totalmente culpa del gobierno, bien por desidia, bien por negligencia, bien con dolo que lo hicieron adrede y por lo tanto son responsables de las pérdidas económicas de agricultores y ganaderos. Hablaremos también de cómo se gestionaba el máster de Begoña Gómez y no solo eso, tenemos más cosas de Begoña Gómez. También cómo contrató con dos firmas avaladas que no tenían plan ninguno de igualdad cuando es un requisito que exigían otras empresas, con lo cual lo que importa no es lo feminista que tú seas, que por cierto no me parece bien que se pida plan de igualdad, sino con quién tienes negocios, quién es tu amigo. Vamos a hablar también de cómo Vox ha fichado para Cataluña a la expresidenta, creo que de Sacabat, sí, de Sacabat, hablaremos de este fichaje que es una gran noticia, por cierto, una buena idea. Luego también hay un artículo en Libertad Digital que redirige una charla de radio de Carlos Cuesta que no la vamos a escuchar, pero sí que a renglón seguido incluye en parte de lo que han hablado y es que la mujer de Cándido Conde Pumpido ya ha adelantado que se va a aprobar la amnistía, bueno, que va a salir para adelante y yo me pregunto por qué es la mujer de nadie. Esto me recuerda un poco, no sé si os acordáis, que Lisa Benny era pareja de uno de los que estuvieron en el 11M de los instructores y que iba filtrando cosas. Pero bueno, esto no tiene ningún tipo de seriedad, no la tiene como tampoco la tiene lo que vamos a ver ahora. Hablaremos de Oscar Puente, hablaremos de que el novio de Ayuso se va a querellar, creo que contra el fiscal, sí, contra la fiscal jefe de Madrid, lo he tenido que revisar, no me acordaba si contra el fiscal general o contra la fiscal jefe. Y luego tenemos algunas noticias de economía, tres concretamente de los impuestos que ha subido Pedro Sánchez, de cuánto dinero le quitan al contribuyente y también de cómo Hacienda está sobornando algunos inspectores, bueno, sobornando, está dando pluses a los inspectores que inicien procesos para recaudar más de IRPF e IVA. Esto, bueno, me parece totalmente irregular, pero bueno, deberían, ya están cobrando por hacer su trabajo, esto va a dar pie a que denuncien en falso a la gente o que le abran paralelas a la gente, que no debe nada. Y bueno, sí que es verdad que hoy hay menos noticias, no ha sido culpa mía, hoy los medios han tenido a bien o a mal hablar de lo de Rubiales, hablar de las deudas que tenía, de los empresarios con los que se reunía, de Gerard Piqué, y a mí honestamente es un tema que me interesa más bien poco, creo que no pinta demasiado en un canal de política, sí que lo hablamos, lo del pico de Rubiales, porque ahí se metió por medio Irene Montero, que entonces era ministra de Igualdad, lo estaban empleando como cortina de humo para desviar la atención de la cuestión de la amnistía, pero como ahora simplemente es un cuestión del ámbito deportivo, no lo vamos a abordar, y vamos a empezar ya con la destrucción de la infraestructura hidrológica. Atención, el gobierno de Sánchez reconoce que destruyó o retiró 328 infraestructuras hídricas hasta el año 2022. Son muchas, pero es que además no solo es lo que está destruyendo, es lo que no se hace, porque hablábamos por ejemplo del tema de la sequía que sufrió Andalucía el año pasado, oye, eso si se hubiese hecho un plan hidrológico nacional, como se planteó en el gobierno de Aznar, como plantea a día de hoy Vox, y hubiese una forma a través de azudes conectar los distintos caudales y los distintos envases, pues en caso de que ahora mismo están desembalzando agua, si habéis estado pendientes de las noticias, están vaciando los embalses, pero no todos los embalses se llenan a la misma capacidad, dependerá de donde llueva, y con la sequía pasa lo mismo. Hay zonas que se ven más afectadas dentro de nuestra latitud, hay veces que le afecta al sur, veces que le afecta a la meseta, si hubiese un plan hidrológico que te permita mover el agua, no habría este problema, porque oye, mira, que aquí tenemos este embalse al 70% y en cambio este otro está al 30%, vale, pues envía agua. Muchas veces incluso empleando la propia gravedad, que ni siquiera tienes que usar bombas, hay veces que sí, que hará falta hacer uso de las bombas, pero otras veces con la propia gravedad el agua desciende y realmente no habría un problema si hubiese un plan, pero es que aquí lo que se está haciendo no solo es que no están construyendo nuevos embalses cuando la población ha ido aumentando. Es que estamos ahora mismo en 48 millones de habitantes, turistas que vienen, etc. Y sin embargo no se han ido ampliando el número de reservas de agua con los que cuenta España y para colmo vemos que están destruyendo esto. Hay una mafia con el agua, ya sabéis que hay empresas que cotizan en bolsa, ya sabéis que hay intereses económicos muy fuertes y esto pues al final va del dinero. El grupo parlamentario de Vox solicitó el pasado 1 de febrero un informe en relación con las infraestructuras hídricas demolidas por orden de Sánchez desde 2018, que también otro tema, lo solicita Vox en febrero. Oye, que han tardado dos meses. ¿Cómo tardas dos meses en responder a una pregunta parlamentaria? ¿Cómo es posible que tardes tanto tiempo en dar cuenta de una pregunta que te han hecho? Demolidas por orden de Sánchez. En total se destruyeron o retiraron 328 barreras transversales en toda España. Aquí te hacen un desglose de qué regiones fueron las que más demolieron. Y dicen que es para fomentar la adaptación al cambio climático. Tomando por cierto lo que están diciendo, porque España este primer trimestre ha sido el más pluvioso de los últimos cinco años, con lo cual no es cierto que en España cada vez haya más sequía. Hay años que hay más y años que hay menos. Pero bueno, vamos a tomarlo por cierto. Oye, lo coherente si ves que cada vez va a haber más sequía en España es que no acabes con tu infraestructura hidrológica. Si realmente el relato este fuese cierto, nos están dando a nosotros la razón. Realmente no tendría sentido lo que están haciendo. El Ejecutivo señala que la recuperación de la continuidad fluvial es una herramienta esencial. Que este es el tema de que los salmones remonten los ríos. ¿Qué río van a remontar los salmones si los ríos se secan en verano? Pero bueno, en fin. Y bueno, que aunque fuese verdad, que me da igual, que no puedes anteponer un animal a las personas, eso está claro. Que las personas han de ir siempre por delante. Y ahora vamos a hablar de Begoña Gómez. Voy a ponerlo un poco más pequeño, perdonad. El gobierno contrató con dos firmas avaladas por Gómez pese a carecer de Plan de Igualdad. Que esto a priori sería una sandez si no fuese porque se lo exigen otras empresas. La UT conformada por The Valley Digital Business School, Innova Next, la consultora del emprendedor, Carlos Barrabés, que diseñó el máster de Begoña, que por cierto no estaba habilitada para impartirlo porque no tenía titulación homologable, logró un macro contrato de 5,8. La UT, constituida por una pequeña y una mediana empresa, fue recomendada por Begoña, que quién será Begoña para recomendar al Estado a quien tiene que contratar. Pero bueno, conflicto de intereses no padre, eso solo si es de otro partido. El resto de los aspirantes debieron acreditar el Plan de Igualdad. Esta empresa no los acreditó y aún así la contrataron. Pero contaban con el aval de la mujercísima de su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo y con eso ya estaríamos, con eso ya a funcionar. Y ahora vamos a ver los detalles del máster. Así funciona la polémica catedra de Begoña, especializada en captación de fondos. La esposa del señor Cayela Moncloa, ya sabéis que yo nunca la llamo presidente porque no lo es, dio solo 26 horas de clase de un máster y se rodeó de directivos para potenciar la cátedra. Desde 2012 Begoña ejerció como una humilde docente de un curso de la Fundación General de la Universidad Complutense para preparar a alumnos como técnicos el concepto que engloba el aprendizaje de la captación de fondos públicos y privados para el tercer sector. Estos estudios dieron el salto a la categoría de máster y se trasladaron, curiosamente, entre 2014 y 2019. ¿Por qué sería, no? Y apenas dio 15 horas de clase por edición, pero bueno, ya eso no le impidió desembolsarse una gran cantidad de dinero porque, haciendo una media, tuvieron un pico de 1.440 y un vale de 750, o sea que para lo que trabajaba nada mal. Todo eso cambió en 2019 cuando la esposa del día presidente se convirtió en codirectora. O sea que a partir de ahí, e insisto porque es que es detalleno menor, que no contaba con titulación para impartir el curso. Que es que esta irregularidad, acordaos, el máster de casado la que se preparó. La pusieron al frente en el último semestre, dos meses después de las polémicas reuniones con Javier Hidalgo. Recordad que aquí es cuando se estaba fraguando el tema del rescate a Iri Europa, ya se había reunido en dos ocasiones con ellos. Y detalleno menor, desde Iri Europa, desde el Grupo Global, ya estaban financiando las actividades de Begoña en el Africa Center. Ahora toca hablar del ministro de Transporte, a quien el otro día le hice un vídeo en el otro canal, porque es que es un boca chancla. Yo no entiendo cómo puede haber una persona tan lenguaraz que se gastó 62.000 euros, si no recuerdo mal, 10 millones, más de 10 millones de las antiguas pesetas en espiar a la prensa. Oscar Puente consigue que un juez ordene cerrar un medio, detener un periodista. El juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, que abrió diligencias de investigación contra tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado, por denuncia a Oscar Puente, ha ordenado el cierre de un medio de comunicación, Impacto España, honestamente no lo conocía. Y la detención del periodista Salvador Jiménez. Honestamente este medio no lo conozco, pero me da igual. No sé la línea editorial, no sé el tipo de redacción que tenía, ni siquiera la ideología, pero en ningún caso se puede censurar a la prensa de esta manera. Según un auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez César Gil ordenó a finales de febrero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el cierre de la página Impacto España y la cancelación de las cuentas de dicho medio, y si no fuera posible, el bloqueo al acceso de su contenido. Tened en cuenta que el agravio no solo es para el medio, sino para sus lectores, que tampoco es la tirada que tenían, pero es que aunque tuviesen un lector. Es que en el artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero más especialmente hay una sentencia del Supremo que habla de que cuando entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de expresión primaba al segundo, la libertad de expresión, y aparte que es que es una figura pública Óscar Puente. No siendo que se le imputen delitos a sabiendas de que no los ha cometido, no siendo que se le amenace, no siendo que se incite a hacerle daño, no debería haber ningún problema en decir lo que quieras de Óscar Puente. Es que hasta donde yo sé vivimos en un estado de derecho, no en Corea del Norte, pero bueno. Según explican fuentes consultadas, el imputado no acudió para ser interrogado porque no le notificaron la citación. Aún así, de manera insólita en una causa de delito leve, se personaron en su domicilio desde la Guardia Civil con el objetivo de detenerlo hasta cinco días consecutivos. No ocurrió debido al estado de salud en el que se encuentra el investigado que sufre una enfermedad grave. O sea que encima, un hombre enfermo y haciéndole la vida imposible. Esto no se hace únicamente para que este medio deje de destapar en caso de que lo estuviese haciendo, que no lo sé. Asuntos de Óscar Puente. Esto lo que es es un mensaje navegante. Si tú criticas a un ministro de España, vamos a ir contra ti. Esto es como lo de la piñata de Ferraz, que realmente fue un hecho ridículo. Una piñata, después de lo que hemos visto tirotear a un muñeco de Abascal, guillotinar a un muñeco de Rajoy. Una cuestión que era irrelevante, pero con ello se mandaba un aviso a navegantes. Esto es lo mismo. Tocará hablar de las elecciones catalanas, concretamente el fichaje de Vox, que han decidido contar con Julia Calvet, exlíder de Sagavat, que es una organización que lucha contra el independentismo. Para las elecciones catalanas. Una apuesta de la formación para atraer a un electorado joven. Y de hecho me parece muy bien que Vox, además de retener el talento que ya tienen, como es el caso de Figaredo, vayan captando nuevo talento. Porque, a quien dice que no importan las personas sino las ideas, que son vasos comunicantes y que no es importante el candidato, yo discrepo enormemente de eso. Las ideas han de ser defendidas por personas lo más válidas posibles y han de ser desarrolladas por las personas más adecuadas, que quieran entrar en la política. Entonces, si bien es cierto que Vox, a diferencia de otros partidos, como es el caso de Pepe Ciudadanos, han mantenido unas ideas firmemente, no han caído en el veletismo de otros partidos, no es menos cierto que es interesante captar talento. Con lo cual, aplaudo el fichaje de Julia Calvet. Me parece una muy buena decisión y además es una asociación, Sacabat, una organización que se ha enfrentado a los CDRs, que se ha enfrentado a los de Arran, que se ha enfrentado a los antifas con comportamiento de borroca que pululan en las universidades catalanas y, por ende, ya tienen galones. Es una asociación que es reconocida. Vox sigue cerrando fichajes en Cataluña de cara a los comicios del 12 de mayo. La expresidenta de Sacabat y líder estudiantil contra el independentismo acompañará en la lista al secretario general del partido, Ignacio Garriga. Una apuesta para atraer a personas más jóvenes y combativas contra el independentismo, soberanismo lo llaman aquí, Calvet irá en el puesto 6 y Juan Carlos Girauta, al que reclutaron para las europeas de junio, cerrará de forma simbólica la lista. Esta entidad, Sacabat, se entiende, se define a sí misma como la única asociación de jóvenes patriotas de Cataluña, protagonista a la oposición cívica al soberanismo desde el año 2017 y, además, objeto habitual del nacionalismo radical. De hecho, es que hay vídeos de cómo le revientan los actos, las carpas y tal. Con lo cual, me parece excelente. Recordad que Vox lidera la oposición en Cataluña. No podemos considerar de ninguna forma que el PSC lo sea, ni que el PSC lidere el unionismo y se espera que repitan un buen resultado en las catalanas. Ahora tocaría hablar de la mujer de Conde Pumpido. Lo que me interesa no es el artículo en sí, porque te redirige a la entrevista, a escucharla si queréis. Bueno, entrevista, a la charla, a escucharla si queréis. Siempre está bien. Cuanto más información recibáis y demás medios, y lo más plurales posibles, pues mejor informados estaréis. Lo que me interesa es, bajando un poquito, a ver si lo encuentro, creo que era esto aquí, sí. Clara Martínez, esposa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y vocal izquierdista del Consejo General del Poder Judicial. Aquí no hay nepotismo que va. Por cierto, mirad quién es la teniente fiscal del Supremo, que también se apellida Conde. Ha anticipado la supuesta constitucionalidad de la ley de amnistía, con lo cual, pues bueno, que lo anuncien a través de la mujer de Cándido Conde Pumpido, que es quien debería de ser el que se pronuncie, pues es ridículo, es otra muestra más de cómo se hacen las cosas en España, es otra muestra más de cómo cada vez somos más una republiqueta bananera y qué la vamos a hacer, ¿no? Pues españoles hemos querido esto. Tocó hablar ahora del novio de Ayuso, recordad que se filtró información privada, que le había llegado a un acuerdo con la Fiscalía, no con la Fiscalía, no, perdón, con Hacienda, que a Marisú Montero pensó que los medios ya habían publicado el chivatazo que les dieron y se coló dos horas antes de que lo publicaran, anunciándolo ella. Y por todo ello, pues el novio de Ayuso ha decidido querellarse contra la fiscal jefe de Madrid por un delito de revelación de... por un presunto delito. Bueno, el presunto lo opongo porque no hay sentencia, porque todavía no se ha producido el juicio, pero bueno, es evidente lo que ha pasado. Que además se hizo... Mirad, yo con los vídeos que fui haciendo, que por cierto mucha gente me ha dicho que le ha gustado como he ido cubriendo en el otro canal todo el tema del caso PSOE, y siempre es agradable que te feliciten por tu trabajo. Así que yo os doy las gracias ahora, en los otros vídeos, como soy más formal, pues no me dirijo a la audiencia, aquí sí me puedo permitir esas licencias. Gracias por haber visto esos vídeos y compartirlos. Y una de las cosas que yo decía es que tenía miedo de que esto se enfriara. El PSOE es experto en marcar los tiempos, en fijar los temas de debate y en mover la portería. Efectivamente lo hicieron, pusieron el capote de Ayuso y la oposición entró al trapo, y al final se equiparó lo del novio de Ayuso con toda la otra trama que ha salpicado a medio gobierno. Tenían a Sánchez para darle la estocada y no se la han dado. Esto me parece un error, Garrafal, haberle dado oxígeno a Sánchez, que va a sacar petróleo de estos minutos que ha ganado. El escrito judicial se dirige también contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, en referencia a una nota de presa difundida por un canal de la Fiscalía de Madrid. Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que esta, por cierto, era del equipo de Zapatero, y en su día, por supuesta revelación de secretos, han confirmado a voz populi fuentes jurídicas la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se dirige también contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. La defensa del empresario ha presentado el escrito judicial ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia madrileño, instancia bajo la que recae dicha competencia, ya que los fiscales son aforados. Horas antes, el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, informaba de su decisión de personarse como parte presentando una querella. El juzgado de instrucción 28 de Madrid ha abierto diligencias. Y ahora toca abrir el bloque económico con tres noticias que no os van a gustar, pero hay que verlo. La primera es de cómo están aleccionando a los inspectores de Hacienda para que vayan ahí a sacar cuartos a la peña. Que esto, los que hayáis sufrido una paralela, los que hayáis sufrido una investigación, sabéis que se pasa muy mal, que parten de la idea de que eres culpable, que eres tú prácticamente quien ha de demostrar que es inocente, que te hacen la vida imposible, que te buscan las cosquillas y en muchos casos se llevan por delante tu salud y tu negocio. Hacienda ofrece un bonus de 125 millones a los inspectores a cambio de recaudar más IRPF e IVA. Esto crea un incentivo perverso para que se abran falsos positivos. Pero bueno, aquí tenemos a la Marisú, la avariciosa Marisú. Dinero hace falta para que Broncano vaya a Radio Televisión Española, por ser de izquierdas y mucho de izquierdas, para subvencionar a Facua, para charlas feministas, para cumbres climáticas y sobre todo para mordidas con las concesiones públicas, que es lo que hemos ido viendo estos días de atrás. La agencia tributaria ofrece a sus funcionarios un bonus a cambio de recaudar más. Así lo ha puesto encima de la mesa este miércoles, en que ha empezado a negociar con los sindicatos de funcionarios el primer bonus en un escenario de prórroga presupuestaria no rebaja la cuantía del año pasado, que puede elevarse por el incremento de la plantilla. Para esto sí dinero, para contratar más inspectores. Se trata del undécimo plan especial de intensificación de actuaciones que se negocia de adhesión voluntaria y abierto a todos los funcionarios de la AEAT. Lo lanzó Cristóbal Montoro en 2014, el vampiro Montoro, el infame vampiro Montoro, que luego vino la otra y le hizo bueno. Que por cierto, el PP ganó esas elecciones con mayoría absoluta diciendo que iba a bajar los impuestos y en lugar de bajarlos lo subió. Que hablando de mentiras, es que parece que la mentira le ha inventado Sánchez. Y no seré yo sospechoso de defender al PSOE. Para nada, ¿no? Pero una mayoría absoluta despilfarrada, una legislatura perdida, quitando la reforma laboral, no se hizo nada útil, no se drogaron las leyes ideológicas del sanchismo y desde luego no se hizo, no se hizo por aliviar la carga fiscal que sufrimos los españoles. Que por cierto sirvió luego porque Sánchez ha subido 69 veces los impuestos. Del texto con los detalles del futuro acuerdo que ha entregado este miércoles la AEAT a los sindicatos al que ha cedido este periódico, se desprende una cuantía de 100 millones garantizados y 25 más si se alcanzan los objetivos. Sanchinfla se ha subido 69 veces los impuestos. Mirad, yo creo que si se hiciese un outlock, un cierre patronal, y si además nos declarásemos fiscales, estaríamos en nuestro total derecho porque el primero en no respetar la ley es el gobierno. Un gobierno que es ilegítimo partiendo de la forma en la que ha renovado legislatura con una amnistía ilegal, con corrupción política. Así que bueno, no, no... Si lo hacemos cuatro nos van a machacar, pero si lo hiciésemos media España, ya te digo yo, que parábamos el país y que se les acababa el rollo rápidamente. Sanchinflas ha subido los impuestos al menos 69 veces desde que alcanzó el poder. El documento asevera que 2 de cada 3 euros de aumento de la recaudación tributaria bajo mandato, bajo la tiranía de Sanchinflas, han recaído sobre las familias, no iban a dejar a nadie atrás. Asimismo, recoge que su sanchidad crea o sube un impuesto cada mes. El Instituto Juan de Mariana afirma que una renta media de España percibe un salario total real de 34.000 euros, pero esa cifra hay que descontarle 8.157 de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 de contribuciones a nombre del trabajador, 3.860 de IRPF y un gasto acumulado por IVA de 1.450 en total. El Estado roba el 43,44% del salario familiar. El contribuyente medio paga más de un 50% de lo que gana Hacienda, 2 de cada 3 euros del incremento, pues lo que veíamos antes, y sobre todo por la decisión del Ejecutivo de no deflatar los tramos de IRPF para adaptar el tributo a la subida de la inflación. De hecho, el Estado recauda más con la inflación. Como podéis ver, la situación económica es igual de mala que la situación política y nos están agarrando los tobillos y sacudiéndonos a ver qué cae. Y si se gestionara bien el dinero tendría un pase. Pero como vemos que lo gastan en, vamos a emplear una palabra argentina que me hace mucha gracia, pelotudeces, pues lo cierto es que indigna más. Porque si dices, bueno, es que la situación es la que es, se invierte en infraestructura, se invierte en sanidad y educación. Yo como liberal preferiría que fuese privado, pero bueno, es una concesión que se podría hacer, ¿no? Si consensuamos como sociedad que queremos que eso sea público, pues no me parecería mal. El problema es que el dinero pues va a parar a tramas de corrupción, a sueldos políticos, va a parar a charlas feministas, a los amiguetes de los políticos que acaban colocados como cargo de libre designación, como secretario general. Y bueno, eso no deja de indignar. Porque ves que te están robando el 43,34 de tu salario y que por lo menos la mitad lo invierten en mamarrachadas como el cine español, en mantener chiringuitos, en ampliarlos y en colocarse, con lo cual, pues, es para enfadarse y mucho. Porque la razón por la cual no ahorramos y no llegamos a final de mes es la política. Simple y llanamente, es por culpa de los políticos. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, corto, por culpa de que hoy se estaba hablando de rubiales y no he querido meterlo, pero bueno, es lo que hay. Y muchísimas gracias a todos por verme. Gracias.